Estando a tu lado pensándote, yeh, yeh, yeh En miles de océanos buscándote, yeh, yeh, yeh En fotos de tu álbum recordándote, yeh, yeh, yeh Cuando te agarraba abrazándote, yeh, yeh, yeh Un día de verano en la playa, me gustaste y no tenía las agallas Cuerpo radical hermosa como tu ninguna, llevándome a pasear en el cielo y la luna Contigo me sentía satisfecho, cuando mi cabeza relajaba en tu pecho Chica original, nada accidental, supe en mi mente que ya era esencial En el mar, en el mar jamás se va a borrar Miles de personas quisieran aclamar tu cuerpo pa' poderlo comprobar Su cuerpo, su cintura original, así te voy a amar Chica de verdad genial Rapapam, 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 rapapam Estando a tu lado pensándote, yeh, yeh, yeh En miles de océanos buscándote, yeh, yeh, yeh En fotos de tu álbum recordándote Cuando se agarraba abrazándote Quiero que pienses en mi en todos los momentos Si te caen chicos de pana que yo los ahuyento Dedicarte amor y frase es lo que yo intento Mirarte a tu cara me dejas loco y contento Me dices el primer beso que me mando a la luna Pegado en la pared y de pronto en la columna Las cosas se pusieron atmosférica y caliente Bórrame del mapa del país del continente Estando a tu lado pensándote En miles de océanos buscándote En fotos de tu álbum recordándote Cuando te agarraba abrazándote El amor es algo más fuerte que el mar El viento que los rayos solares Es algo poderoso que solo no puedes decir Gator MC En realidad La triada, como ven entre los controles 2016 escúchala Rapa pam pam ee Rapa pam pam ee